Voy a leer un fragmento de mi libro de memoria, Los árboles que huyeron. Hay paisajes que desaparecieron, pero aún siguen sonando muy dentro de mí. Si adentro mi oído en el corazón del tiempo, el primer sonido que llega a mi memoria es el del aire gimiendo entre las ramas de una hilera de árboles altos, corpulentos, que cruzaban el pueblo como una procesión de ánimas en mitad de un invierno olvidado por la luz. Más allá de esos árboles se hallaba mi colegio. La lejanía amplifica mi mirada, agudiza mi sensibilidad. Es una estampa diáfana, muy nítida. Yo permanezco escondido en su interior. Ahí soy muy pequeño, solo tengo ocho años, y a mi alrededor hay barro, lluvia y frío. Estamos en otoño de 1965. Me veo tiritando camino de la escuela, con los pies embutidos en unas catiuscas verdes, cubierto por un viejo abrigo de gamuza que huele a vainilla y gotas de café. En esa imagen lejana el viento silba, y es todo plomizo, un brío alrededor.